En un momento estaba mi mujer atada en el piso, siendo amenazada por uno de estos sujetos con un cuchillo, una garganta, y a los gritos que le pedía dinero, dinero, un dinero que no había, que no había en casa. Y ahí Benicio se paró y le dijo, loco, no matés a mi mamá, no matés a mi mamá, no matés a nadie.